No puedo... no puedo ver... mis gafas... ¡Oh! ¡Levántate! ¡Te he estado buscando durante horas! ¡Una pérdida de mi p*** tiempo! Me paso el día conectada a una pared de pantallas. En los términos más básicos, me dicen a quién debemos matar y quién intentará matarnos. Mis ojos son una lluvia sangrienta de gráficos, cálculos, sistemas y registros sin procesar. Los informes se desarrollan. Los algoritmos predictivos encajan. Un misil atacará. Estallará una bomba. Una marea de herbicidas amenazará nuestras costas. Si se detecta una anomalía en las puertas, soy alertada. Si nuestras defensas se erosionan, soy alertada. Mil veces al día, soy alertada. 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 Como puesto de mando y control de una organización que hace mucho bien o mucho mal, según se mire. La matemática usualmente es reconfortante porque te da verdades puras. Pero los números con los que trato diariamente se calientan. Cuatro muertos. Quince muertos. Setenta y tres muertos. Y luego están los subtotales incalculables. El miembro mutilado. La columna vertebral rota. El cónyuge viudo. El niño huérfano. ¿Cómo procesarías esto? Podría distraerme vadeando el océano. Podría castigarme corriendo hasta la extenuación. Podría sumergirme en el placer, arrancando una flor de un prado para ponerla detrás de mi oreja. O arrancar una suculenta pieza de fruta de un árbol para comérmela. O... Podría beber. Podría beber hasta que los números se vayan. Hasta que el dolor se vaya. Hasta que el mundo se desvanezca. Hasta que todo se vuelva negro como el espacio exterior. La nación mutante de Krakoa tiene más enemigos que nunca. Tras sobrevivir a un devastador ataque de los eternas, Krakoa se está reconstruyendo. Pero la creciente desconfianza en el exterior está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la fuerza especial de élite conocida como X-Force. Incluso cuando el planeta mutante de Araco presenta aún más fronteras que necesitan su protección. Esa presión está llevando a Sage a buscar cualquier escapatoria que pueda de su estrés y a Beast a ocultar una serie de secretos a su equipo. En Araco. El planeta alguna vez conocido como Marte. Planta de procesamiento de pétalos. No estamos solos. ¡Alisten sus armas! ¡Estamos a punto de ser abordados! ¿En dónde están? ¡Cuidado! Pasé toda una vida como pirata en los océanos de Araco. No me di cuenta que eran un charco comparados con el mar de estrellas. ¡Muívanse rápido! ¡Vaciemos el estómago y larguémonos de acá! Las naciones sin tratado están desesperadas por esta medicina mutante. E incluso las naciones con tratado tienen listas de espera en todos los hospitales. ¡Pondremos estos pétalos en el mercado negro por una montaña de monedas! ¡Pero, Capitán Blackmoor! ¿Qué? ¡No! ¡Nuestra emboscada acaba de ser emboscada! Estamos encerrados, Maverick. Entonces, haz que les duela. Muy bien, mercenarios. ¡Aportemos el carguero y derribemos a estos monstruos! ¡Estén atentos! Sawyer Blackmoor y sus piratas pelean más sucio que el piso de un bar. ¡No se rindan a menos que caigan! ¡Espera! ¿Estamos trabajando para los craconianos o los haraki? Básicamente la misma bolsa. ¡Creía que los odiábamos! Somos mercenarios. El amor y el odio no tienen nada que ver. Estamos del lado de quien sea que nos esté pagando, nena. X-Force. Registro financiero. Fechado. Hace un año. Solicitud de transferencia de fondos. Fondos discrecionales. 100 mil millones de dólares estadounidenses. Etiquetado. Mensaje privado. Autor. Sage. Beast. ¿Para qué es esto? Autor. Sage. Esperando respuesta. Autor. Sage. Aún esperando respuesta. Autor. Sage. Beast. Autor. Sage. ¿Qué estás haciendo con 100 mil millones de dólares? Respuesta. Mensaje privado. Autor. Beast. Probé un fabuloso C. Kanjabin Charbat en un mercado de Teherán. Y me he traído a casa los ingredientes para Blob. Recuerdo que dijiste que era tu bebida favorita. Sobre todo combinada con vodka. Y quiero asegurarme de que te cuidan en la Laguna Verde. Dado lo duro que has estado trabajando. Asegúrate de ir a probarla. Autor. Beast. Ah. Y estoy invirtiendo algo de dinero en biotecnología krakoniana. Sistemas de armas principalmente. Nada de lo que preocuparse. Me aseguraré de compartir más información si hacemos grandes avances. A veces me despierto y no sé dónde estoy. Me duelen los dientes y siento la lengua como un calcetín seco. Mi pulso es un tambor eléctrico centrado detrás de mis ojos. Estoy en un campo. Apenas me doy cuenta. Antes estaba en otro tipo de campo. El trabajo era más desordenado pero más fácil. De algún modo, hay menos culpabilidad cuando miras a alguien a los ojos antes de apretar el gatillo. Lo que estoy haciendo ahora distancia y trivializa otras vidas. Y hace que la mía se sienta más profana e innoble como resultado. No hay un algoritmo que pueda capturar ese sentimiento. ¡Levántate! No puedo. No puedo ver. Mis gafas. ¡Oh! ¡Levántate! Te he estado buscando durante horas. ¡Una pérdida de mi tiempo! Conocí a Xaver por primera vez en Afganistán, donde hacía cosas terribles. Ahora trabajo para él en Krakow, donde sigo haciendo cosas terribles. Me enlistó porque él sabía de lo que era capaz. Y ahora supongo que estoy haciendo lo mismo con Omega Red. La violencia es la palanca con la que mueves el mundo. Y todos tenemos nuestras manos en ella. ¡Paren el fuego sobre este! ¡Sin balas! Su sangre comerá a través de hueso o metal. Vamos a tener que encontrar otra manera de derribarlo. ¡Son humanos! ¡Humanos insignificantes! No todos nosotros, amigo. Porque tú y tus hombrecitos vigilan el espacio aéreo, mutante. Por la misma razón que intentaste asaltar un carguero lleno de pétalos. Todos queremos ganar dinero. Y los krakonianos tienen mucho dinero. Si las circunstancias fueran diferentes, quién sabe. Tal vez estaríamos trabajando y bebiendo una cerveza fría juntos. Pero hoy no. Sin resentimientos, espero. A pesar del duro aterrizaje. En los Alpes Dolomíticos. Sage, aquí domino. Sage, ¿me copias? Planté la memoria USB en el computador operacional de Seno. Deberías tener acceso a sus archivos. Pero no creo que... ¡Ah! Tengas mucho tiempo. ¡Conéctate ahora! Si alguien está escuchando, me han dado. Al menos dos veces. Estoy tratando de... Estoy tratando de llegar a casa. Me estoy desangrando rápido. Podría... Perder la conciencia. ¡Ayuda! ¡Sage! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Dómino! ¡Por favor! ¡Repórtate! ¡Por favor! Aquí Maverick. Preparen el muelle. Nos estamos acercando con una carga caliente de basura. Entendido. Reuniremos un comité de bienvenida. Mantente en línea. Mantente vivo. Vámonos. Según tengo entendido, los mutantes tienen un sistema de justicia. Te presentas ante un consejo. Argumentas tu caso. Tal vez te arrojen a un pozo. ¿Qué es esto entonces? Esto... Es una alternativa. X-Force decidió que quería construir su propio corral. Aún está en construcción. Así que puede que haya un poco de corriente. Diario de Beast. Clasificado. Asunto. Prisión. Luna. Construcción en curso. Inversión inicial. Suscrita privadamente con fondos discrecionales. Viabilidad financiera a largo plazo. Mayormente irrelevante, pero los costes se compensan con bienes y barcos secuestrados a los clientes. Personal. Maverick y sus mercenarios. Solo se puede confiar en que no se vuelvan contra Krakoa si están en nuestra nómina. Objetivos. Cuartel privado para negocios y experimentación. Me observan constantemente. Y necesito soledad tanto para pensar en profundidad como para realizar investigaciones que puedan quedar fuera de la aprobación de las instituciones políticas y burocráticas, pero que, no obstante, sirvan a los mejores intereses de nuestra nación. El mayor bien para el mayor número de mutantes debe ser mi guía, cueste lo que cueste. Colonia penal fuera del alcance del consejo reservado. El hecho de que solo tengamos una fosa para nuestros peores delincuentes mutantes es, francamente, absurdo. Debemos ser capaces de castigar e interrogar a humanos, alienígenas, etc., por crímenes contra Krakoa. Para servir a esta necesidad y sofocar cualquier protesta, estoy creando este sitio negro. Lo que otros no saben no puede provocarles un frenesí diplomático. Tengo mucho que aprender sobre la biotecnología krakoa, especialmente su uso como arma, y los prisioneros me ayudarán en esta búsqueda de conocimiento. Por aquí, Blackmoor. Conozco esa voz. ¿Cómo conozco esa voz? Tengo una propuesta para ti, y es una peligrosa, así que escucha cuidadosamente. Eres tú, ¿no es así? ¡Solem! Esta instalación secreta no es solo una prisión, es un laboratorio. Él está realizando experimentos en los prisioneros con biotecnología krakoñana. Venenos, nanites esporosos, sueros de control teleflorónico. Krakoa no lo sabe, ni siquiera X-Force lo sabe. ¿Todo bien por aquí? Lo estará una vez que me ocupe de este pedazo de p***ar aquí. ¿Por qué me estás ayudando? En cierto modo, me estoy ayudando a mí mismo, porque sabes muy bien que eventualmente terminaré aquí. Y... nunca he conocido una cerradura que no quisiera forzar. Pero más que nada, después de haber pasado algún tiempo en el infierno, mi simpatía siempre estará alineada con los pecadores, no con los demonios. Esta historia continuará. Un saludo especial a Rogeiro Ferreira y Fernando Vázquez por ser miembros del canal en la categoría Potenciadores de X. Un saludo especial a Rogeiro Ferreira y Fernando Vázquez.